Bienvenidos a Rhyme City Una celebración de la armonía entre humanos y Pokémon Tim, tu papá fue una leyenda en este distrito Si te pareces en algo a tu padre No me parezco Yo recuerdo Que de niño querías ser un entrenador Pokémon Si, eso no salió muy bien ¿Hay alguien ahí? Quienquiera que seas Sé cómo usar esto Ay no, aquí vamos Sé que no puedes entenderme Pero baja la engrapadora O te electrocutaré a ti En serio, ¿dijiste algo? ¿Me entendiste? Ay no es cierto, me entendiste Para He estado tan solito Me hablan todo el tiempo y lo que oyen es pica pica Si puedes oírlo, ¿verdad? Pica pica Si, pica 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 es adorable Tu eres adorable, te dije que no me entienden ¿Alguien más lo oye? Yo necesito un Pokémon, punto Y un detective de clase mundial Porque si quieres encontrar a tu papá Soy tu mejor apuesta Lo encontraremos Tú y yo La magia existe Fue lo que nos reunió Y esa magia Se llama esperanza Escucha Podemos obligarte a hablar O gesticular Dinos lo que queremos Tuvo, sí, bien Una lata Salir Alejarse Alejo a la gente de mí Luego los odio por eso Dice que ya te largues ¿Qué? ¿Que me largue? Ok, ya estuvo Cambiemos papeles Yo soy el malo y tú el bueno No, no, no Somos policías Me lo imaginé diferente ¿Qué?